Música Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Aquí de todos ustedes comentando un gameplay más de... Bueno, el primero de... LEGO Jurassic World Y veamos la introducción Y ahorita sigo hablando y les sigo explicando más por qué le decí... Meter el juego, que la verdad es de estupendo el juegazo Y pues, se me hacía gracioso Al principio no me llamó mucho la atención Pero cuando lo jugué ya más en el spots, pues ya me di cuenta Ahorita lo estoy jugando en la computadora, así que bueno, vean la introducción Ese es el D-Reds O ese que sale en Jurassic World de la nueva película Que acaba de salir Que por cierto, ya la vi Así que, quien ha visto Jurassic Park y Jurassic World Le va a entender perfecto a este juego Esa es la marca De los juegos, del juego, creo Oh, esa cancioncita me encanta Uy, chaval, primero te relajan Y después aumenta Oh, es que sí, las cancioncitas la verdad Siempre me gustaron del juego Bien, está muy bien hecho el juego, la verdad se parece Me parece mucho al verdadero Al verdadero parque No sé por qué le pusieron Jurassic World Si es Jurassic Park, pero bueno, a ver Opciones Opciones Subtítulos No Voy a poner los subtítulos por si no alcanzan a leerlo Ajustes de efectos Conjugación de controles Ajustes de efectos Chaval Cuantas cosas, eh Calidad de sombras Baja Efecto de bloom Fundida de campo Desenfoque de movimiento Uy, chaval Que cosas hay aquí, eh Podemos modificar muchas cosas Sonido Creo que no puedo modificar más Son todas Bueno, pues ya vamos a retroceder ¿Cómo le hago para retroceder? Ah, sí, ¿verdad? Cargar partida Ok, yo no entiendo ninguna partida Así que vamos a iniciar Este, pues, ¿qué es esto? Ok, la verdad es que jamás He jugado esto Así que Pues partida uno ¿Seguro que quieres guardar la partida? Pues, eh Guardando partida Muy bien Me pueden primero meter La función de autocuadrado Usará ahora la partida uno Ok Pues iniciamos Un cerdo Ay, usted se está comiendo una Longaniza Me gustan los gráficos La verdad Porque está muy bien hecho Para ser hecho de Lego, ¿no? No recuerdo Si ese es el inicio Pero De la primera película Es que Hace tanto tiempo Que no vi Que vi la primera película De Jurassic Park Ok Ay, Dios mío Traslado de reptores Ah, de reptores Pues la verdad No me acuerdo muy bien De la película Pero Creo que aquí voy a iniciar yo Y en esta parte entro yo ¿Quién seré yo? Ok, tengo que más o menos Inveccionar los controles A ver ¿Cómo me manejo? Con la W es normal ¿Cómo cambia de Oprime F2 O cualquier botón Para empezar? Uy Supongamos que H Ok Ok, esto está un poco raro De manejar ¿Cómo cambia de personaje? Cualquier botón Con la L puedo enfocar Para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Ña, 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 ña Con la I me puedo cambiar De personaje, ¿no? Puedo seleccionar El que yo quiera Me cambio este tío Ah, con la U es más fácil Nada más puedo hacerle así Así y así Ok Y Con la J salto Con la H hago lo del ADN Que ya me platicó Veinte años Lo mismo La G, la F, la E, la Q La G Es que es No el juego Se los digo Y lo estoy probando Mira, con el espacio Es mucho más fácil De hacer esto Cuando con el Enter Lo pongo en pausa Ok Ok ¿Con qué pego? Supongo con el mouse, ¿no? No, yo no pego con el mouse ¿Con qué pego? Por Dios Ok Tengo que hacer un corte De lo que aquí investigo Así que Bueno, pues chicos Creo que no hay forma De que se De pegar Así que Bueno, así Fíjense Ustedes ven No nomás está Mirada abajo Mirada arriba Mirada a la izquierda Mirada a la derecha Mostrar mapa Pausada Anterior Personaje Acción Saltada especial Pero no No está La opción de pegar Así que Pues nada Yo creo que esto Todavía no lo han enseñado Así que veamos Esto nos enseña Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé A lo mejor es con la H Amigo mío Que sí Un chobal Me dio este Amigo mío Lo sabía A ver ¿Qué hace la K? Que con la K Puedo armar cosas A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que dice? Ok, ok Ya entendí Usala Como la que tiene Para iniciar Los canales de Lego Ok Mantén U para oprimir La rueda del personaje Y elegirá Ok Pues lo único que hay ¿No? No lo hago con control Y es más fácil Y ahorita dice Que para encenderlo Tengo que hacerlo Con K ¿No? Sé que no estoy Poniendo las monedas No me estoy Concentrando en las monedas Pero Quería ver Choba Bueno, no me estoy Concentrando en las monedas Porque yo creo que las monedas Es lo que Lo que menos importa Por el momento Ahorita lo que importa Es el modo Estoy Dio mío Que puedo destrozar todo Soy una máquina Soy una máquina Me destruye todo Ay Dios No me lo creo Puedo destruir esto No, estoy Demasiado De demasiada potencia ¿No? Chobal Bueno, voy a cambiar De personaje Porque yo digo Que este me gusta más Para golpear Me gusta más Oh Miren el sentón Que se hizo A ver Miren el sentón Que se hizo O sea Miren, miren Que me hago un sentón Me hago un sentón Así Chobal Rompo todo Uh, chobal Soy tan fuerte Al aterrizar Que rompo todo Qué épico, eh Qué épico A mí me está fascinando El juego, eh A ver Rómpelo La verdad Me fascina, eh Me fascina Esta cosa De romperlo Pum Rompo su taza de café Rompo la mesa A mí Chobal Ya estoy destrozando todo Estoy destrozando Bueno, yo creo que Yo creo que nada más Voy a tomar las monedas Esenciales Porque destruir Todo es demasiado O no, no sé Destruiría todo Fuera de cámara Sí, voy a destruir Todo de fuera de cámaras Y ahorita vuelvo Bueno, una vez roto todo Bueno, te sigo diciendo Que me ha fascinado esta cosa Así que bueno Vamos a activar esto Que supongo que se tiene que hacer Con él Con este tío Así que activémoslo Ah, creo que no se puede A fuerza tengo que elegir Al otro Pues me dijo al otro Vamos con el otro Arreglate compadre Pero no podemos Se dirigirá Ah, mío mío Nada más Hago un pequeño Uy, ya Uy Uy, no te atropello No te atropello Y qué hago con esto Exactamente Bueno, atropellar a la gente Por lo que estoy viendo Es atropellar a la gente Ay, Dios mío Es que no Es que no tiene nada Que usar con el mouse Así que Esto está medio complicado Chaval, que se maneja con esto, eh Una rata, una rata Está medio complicado Debería hacerlo con esto, eh Bueno, a ver No sé para qué sirva Yo voy a subir A ver qué hay aquí arriba Voy a tomar todas las moneditas Ok Él, él se va a encargar de esto Vamos, que sí, que sí, que sí Que sirve, que sirve Uy, qué puntazo de juego, eh La verdad es que Está medio complicado De saber utilizarlo Por la combo Pero de ahí para allá Está súper chulo Bueno, pues vamos a utilizar esto Oh, chaval Que vive, que vive Que está viva Está viva Me emociona mucho, ¿saben? Ya tengo ganas, no sé De darle esto a un Eh, no le puedo dar Ok, ahora qué A ver, veamos Usa el arma como el que tiene Para darles a los blancos del Lego Ok Dice que mantenga L Ok, a ver Voy a cambiarme a este personaje A ver, ¿por qué dice que mantenga L, tío? ¿Qué dijo? Acaba de decir una cosa que me pareció mucho Muy gracioso En años perrunas Ok ¿Sabes qué hacer si escapa el raptor? No Los guardias y casadores Como pueden recoger objetos especiales Y rastrear huellas Para encontrar objetos de Lego Ok, muy bien Perdón que no comenté mucho Porque es que la verdad Uh, puedo rastrearlo, eh Estoy rastreando huellitas Perdón que no comenté mucho Pero es que No, no, no entiendo muy bien al juego Ya sé que me acostumbré al juego Voy a poder comentar bien esta modalidad Porque la verdad es que Es un juego nuevo para mí totalmente Y se me complica Hmm, ¿qué encontraré? ¿Para qué sirve esto? Eh, las misiones están muy larguitas aquí, ¿no? Ah, es para reconstruir el piso, ¿no? O algo así Nada Voy a tomar otras manuditas Que me vienen muy bien Pues nada Entonces yo creo que aquí debe haber otra cosa igual, ¿no? A ver, debe haber aquí una de esas cosas No, pues no Al parecer no hay Al parecer no hay Pero aquí también le falta un pedazo de piso Así que debe haber Pues vamos aquí, a ver Encontramos A ver si encontramos algo Porque es que la verdad No entiendo muy bien A dónde va todo esto ¿Podré entrar aquí? Este tío me está diciendo no Tú no entras, tú no entras Ah, sí Ah, es más Es más, tengo una idea Eh, a ver ¿Me dejas ir pasar? ¿Que no? ¿Que no? Oh, miren Es súper potente, ¿eh? No le hacen daño a los dardos No sé qué acabo de hacer Pero acabo de romper algo So, bueno Lo despedazo Lo despedazo Que me lo despedazo a las luces No sé qué fue lo que hice exactamente Pero bueno Ah, miren Aquí está el otro generador Que me faltaba Necesito cambiar el otro personaje Vamos Activar, activar Paptijar Iba a decir casi, casi Casi, casi, casi Paptijar Activeamos Ok Obviamente tenemos un huesito Quien sabe para qué sea Voy a cambiar de él Porque me defío más Porque tiene un arma Y las armas Siempre son buenas Bueno, no, no, no De hecho en realidad Nunca son buenas Porque Nada, se resuelve con la violencia Pero lo que me refiero es que En un videojuego Te van a defender muy bien A ver Ya no sé qué más tengo que hacer A lo mejor es esto A ver, tío Quítate, por favor No quiero hacerte daño Estoy pegando al balandar Yo te quiero pegar a ti, tío A ver, quítate 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 ¿Ya te quitas? Sí, sí, sí Tú, tú Tú, tú, tú A ver A ver, a ver Necesito que te quite Necesito investigar lo del panel ¿Te vas a quitar algún día? Bueno, creo que no funciona Ok, creo que no Chau Me espanta esa cosa Cada vez que pasa por ahí Creo que ya no hay otra opción Debo hacerlo A menos de que A menos de que haya una opción Aquí De que pongamos aquí el cargo O sea, no sé Sinceramente no sé Sinceramente no sé Qué es lo que se tenga Pff, ya Los de las de mis compañeros Lo curioso es que nunca mueren Es lo que me gusta De Lego Porque es un juego así Como muy Muy bonito Pues no, no Sinceramente no No encuentro La forma de entrar aquí A ver Veamos si me puede ayudar El ADN Ok Dice que mantenga Presionado H Y con la L Suelta para dispar Oye, qué buena, eh Esto es un gran puntazo Y este es un flanco Amigos, esto es lo que Tiene que haber hecho Desde el principio Ahí está el objetivo hecho Y con eso Puedo armar el otro Que es el otro piso De ahí, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Y se empieza a liberar El Raptor Chowal Tengo miedo Porque siempre Tienen que liberar Una criatura mortal Oye, pero Qué puntazo esto Pucho, vale Con la L Lo puedo mover O es con este Para distraerlo un poquito Y que no esté tan tenso ¿Con qué disparaba? Ah, sí Con este, ¿no? ¿Por qué no dispara? Ah, no puedo disparar Más que los flancos En el original De ahí para allá Les puedo disparar Pero normal Ok, ok, ok Oh, le he disparado A la otra Buena accidente Ok Entonces creo que También la tenemos que tirar Así que Tirémosla Ok Sí, no creo que funcione Aquí estoy haciendo La tontería del siglo Y cuento que ustedes Ya lo hubieran hecho Al inicio Oh, tengo Tengo otro de esos huesitos No sé para qué sean Pero tengo Una cajita de huesitos Ok, ¿y esto qué? ¿Para qué? Ok, ok Ok, aquí hay otro ADN Aquí hay otro ADN Si no, así lo vamos a resolver Más fácil El misterio El misterio Del Dinosaudio Hacerle a los objetos De Lego Pesados Para empujarlos Con los Caminos Cuadriculados Oh, qué épico Oye, este juego está muy bien Está muy bien el juego Empujo Empujo Soy tan fuerte Como Superman Ok, supongo Yo tendré que meter El código de seguridad Porque estos tíos No hacen nada más que yo Me lo dejan Los empleados de la En de alto rango Como Pueden, no sé Interruptores de acceso Ok Imita la secuencia De teclas de botones En la pantalla Para ingresar Al código correcto ¿Qué? Ok Eh, eh, eh ¿Qué? Bueno Eh, eh ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Pa' abajo Pa' arriba Oh, muy bien Y me acordé Por poa chidipada Vamos Esta misión está Medio complicadilla Eh Bueno, la verdad Es que el juego está Muy complicadillo De sol utilizar A ver Yo supongo Que lo tengo que A ver A ver Ahí está Subo para acá Y este Lo supongo Que lo tendré que hacer yo Y cambié de personaje Solo por accidente Eh, si no No hubiera cambiado La verdad Es que Muy bien Una cinemática Su Su salchicha Ah, es que Ok Se la toda del brazo Muy bien ¿Cuándo que se escapa? Hay uno con la taza Hay uno con una banana Solo por un hop dog Ahí tiene la marquita De Lego ¿Velociraptor? No No es un raptor Ok Ya se cambió Totalmente De lugar Quizás haya algo En alguna de las otras Excavaciones Se cambió De cinemática Ya no es el mismo lugar Donde estábamos Cambiamos totalmente Punto del control Yo me puedo mover Pues Yo creo que ya no voy a romper las cosas A ver Si hay un raptor Pues yo investigo acá Usa la pala Como la que tiene Para acabar En las áreas Solo un poco más A ver A ver Quita 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 ¿Cómo utilizo mi pala? ¿Necesitas ayuda con algo? No No gracias Ya resolví todo Oye Ya sé de qué se refiere Se refiere a esto Oye Esto 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 ¿Qué es exactamente? Chau Muy cerca Pero no lo encontraste A ver Veamos Que lo arma a super velocidad Este es un Flash Para armar las cosas Y si es un raptor Si Y en buen estado Si claro No animáis Es descubrimiento Mío Tú fuiste El que se te ocurrió Tú Tú buscaste aquí Pero yo busqué primero que tú Así que no hables Creo que puedo Creo que puedo saltar Ok No sé qué dice Así que dejen ver el ADN Pueden saltar alto Ah Ok Si llegué a saltar Pero voy a cambiar de personaje Pues muy bien Que se me está acabando la batería Así que le voy a necesitar un corte En lo que llevo Para empezar la batería Bueno pues no contento El juego se resulta Que nada más me avisa De la batería Y en el instante se apaga Así que bueno Lo bueno es que se quedó guardado Hasta aquí Así que Veamos Sí que bien está el juego de Lego La verdad Y con eso que me encantan Los dinosaurios Pues aquí no Ok Puedo saltar en lugares altos ¿Y esto qué es exactamente? ¿Lo puedo utilizar en alguna forma? No Bueno ahí hay unos huesitos De los que yo busco No sé por qué busco esos huesos Pero bueno Mi personaje busca los huesitos De ahí Ok no puedo subir por aquí Salto por acá Bueno quién sabe A lo mejor sí Te puedes llegar a extinguir Llego el huesito Llego los huesitos No me tire Qué problema Yo destrozo esta cosa Que no sé que sea Que te les haya hundido Un hueso Bueno da igual Le destruyo también la mesa Porque yo quiero moneditas Quiero moneditas Y le destrozo la mesa Es más que con la casa Se puede hacer algo ¿Eh? A mí me ha ido Ah sí es un taladro Si no No vayas a destrozar Ahora habrá que armarlo de nuevo Ay Dios mío Destroces el fósil A ver A ver A mí no me salgas con Con eso A ver No No A ver tú Tú primero te doy el taladro Para que lo busques el hueso Y Para que saques el hueso Y tú lo destrozas A ver No Digas Eso Bueno da igual A ver Subamos por aquí Es con Uh yo creo que lo podemos armar ¿no? O con K Yo supongo Ah que no No se puede No se puede Tengo que fuerza a saltar yo Pues muy bien Que salte mi compañero Y que suba Supongo que podrá saltar ¿no? A ver Tú puedes Creo que no puede No creo que no va a subir ¿eh? Súbete en la planta Y salta No No está muy alta la montaña No puedo subir Yo supongo que tendría que buscar otro lado para llegar Pues nada Busca de otro lado Sí Claramente puedo subir una pequeña montañita ¿verdad? Ok Y aquí me va a salir un ADN Un objeto filoso Como el colnillo Se puede usar para cortar sogas y dianas de lego Ok Y eso es raro utilizar un colnillo como Un colnillo o una garra De raptor Como cochilo Ay Dios Siguen excavando Bueno tenemos que Tengo que armar el otro fósil Eso es lo que Aquí me salió algo ¿no? Aquí me salió algo Aquí me salió algo No sé pero Está súper potente como Como pega Chubal Ok no No entiendo muy bien a qué se refiere Destrozo todo esto Porque me gusta destrozar las cosas Aunque es mi investigación Aquí una carretilla No no tampoco nos llegó a servir Es que cosas que no nos pueden llegar Aquí 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 podemos construir algo Dios Tengo brazos tan largos como ninguno Ok creo que me puedo subir Me puedo subir Que bien Chava un vehículo destructor Ay por Dios Bueno voy a investigar Si puedo con esta cosa subir Aunque lo dudo mucho Además ni siquiera puedo subir aquí Para empezar Que nada Voy a salirme del vehículo Y voy a excavar el fósil Ya que Ya que yo tengo que hacer todo Tal cual No pueden No pueden hacer nada bien Estos tíos Pero bueno Escalvo el fósil ¿Y cuándo voy a tener que armar? Pues lo empiezo a armar Vamos Un dos Un dos Un dos Un dos Qué vuelo soy Qué vuelo soy Soy el nieto de Flash Pero en brazos Y listo Tenemos el fósil La cuestión es Cómo vamos a hacer Para que se pasen las cosas Aquí habrá algo ¿No? Bueno ese tío sigue excavando Yo creo que puedo romper esto Puedo romper esto Aquí necesito la Ah aquí no es Ah con razón me salió un vehículo Necesito este vehículo Para poder excavar ahí también Pues vamos a utilizarlo No 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 Me equivoqué Vamos Quítense que ahí va la arena O lo que sea que sea este vehículo Es que lo curioso es que los atropello Pero no se mueren Eso es súper curioso Pero bueno Da igual Chobal Me lo atropello Y me da una monedita azulita Es que me sorprende la verdad Todo esto Creo que ya lo Creo que yo lo desenterré Más o menos Así que Ya Chobal me atropello a todos Ya voy a dejar esto aquí Porque soy peligroso Cuando llevo esto Y no sé por qué no es Carva Pero bueno Este compañero Sigue intentando ver Lo suyo Esto está viendo Quien sabe qué Necesito irme a la montaña Pero es que no puedo Algo debe Ah amigo mío Algo debe haber Allí arriba Necesito un colnillo de esos Pero ¿Dónde consigo? O garra o no sé Lo que sea Pero necesito una de esas garras A lo mejor Si rompo esto Me salga No No me salió Bueno necesito una de esas garras Si no no puedo Irme a otra parte de aquí Y me quedo aquí Encerrado en la montaña Miren 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 Que aquí Guardar y continuar Amigo mío Se puede guardar Que bueno Un sistema monetario ¿Puedes decirme otra vez Qué méritos hiciste Para estar aquí? Tengo una bala Ok El tío dice que Que los dinos Aullos tenían hasta bancos Podría decirse Eso es una locura Pero bueno Creo que tendré que tenerla Llevar el vehículo Que aquí tengo Allá Esta cosa Para poder Escarbar un poquito Y encontrar un colnillo Supongo que se debe Encontrar aquí Si porque esto No creo que Si también tengo que llevar Aquí la de nada Bueno Si tengo muchos lugares Donde tengo que llevarla Me subo el vehículo Y empezamos a escravar Lo curioso Es que Bueno Perdón Perdón Eh Perdón Lo curioso es que Por más que me quede aquí No se escrava más No se escrava más Bueno También me la llevo para allá Porque también tengo que escravar para allá ¿No? Es que no me acostumbro De seguridad No me acostumbro de verdad A manejar así Porque Es que la verdad Está súper difícil manejar el ego En computadora En el spot Yo creo que es más fácil Pero en computadora Son más de mil botones Y en el spot Uno ya está acostumbrado A primir más de mil botones Creo que no se puede subir Perdón Ok No, no No se puede No se puede en definitiva A lo mejor si rompo esto Tampoco no se puede Es que no se puede No, no No hay nada filoso Con lo que pueda De verdad De verdad que no hay nada filoso A mí me emociona No voy a subir esa montaña A lo mejor si tengo que llevar esa arena A ver A ver, a ver Aquí ya Aquí ya me estoy haciendo Así que hago un corte Ok No se puede Ya la he comprobado Esta cosa no escala Ok La verdad no sé Qué es lo que tengo que hacer No sé dónde voy a buscar Algo de sí Esto es algo Breguante Porque la verdad No sé por dónde ir A menos A ver Tengo una idea Tengo una Magnifique Idea Ok Si salto para allá Vamos El dinosaurio se va Se le va cayendo esto La cabeza Salto para acá Perfecto Rompo esto Rompo esto Y se puede armar Se puede armar No sé qué armé Arme una escalera Para que suba el otro tipo Ah muy bien Puedo tomar Todas las moneditas Que me sirven de mucho Que la verdad Jamás he jugado Un juego de Lego Más que Es la primera vez Que lo juego La verdad Es la primera vez Que juego Un juego de Lego En la compu Y también en el bots En el bots Es mentir Bueno también Que anteriormente Juego uno de Batman Perdón Bueno No subí Porque ya es antigüito El juego de Batman Fue Salido hace muchísimo tiempo Como destrozo Como destrozo Es una investigación Pero el tío no le interesa Y lo destroza todo Estos son los baños Supongo ¿No? Pues que hasta los baños Destrozo Vamos Vamos Destrozo los baños Pucho Pucho A ti también A ti también Uu Pucho Ya está bien Está bien Ya estoy chagando Ok se devuelve una armada Yo no diría Bueno esto es una garra La tengo que buscar Tengo que haber una garra por aquí A ver Aquí no hay nada A ver si estoy pegando Y me están diciendo con la manita No me pegues Por favor Yo pues le pego Porque estoy buscando algo Y la verdad es que no encuentro El bendito colnillo Aquí hay una monedita azul De las que me sirven a mi Muchísimo Ok si no Es que la verdad No encuentro ningún bendito colnillo A ver ¿Dónde voy a sacar un colnillo? Ah espera 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 Aquí se puede hacer algo con esto Muy bien Pues ya man A ver un corto Ya está Ya contesté el teléfono Y no he revisado esto Nada más que me lo dejé por las moneditas Así que revisemos ¿Para qué sirve? Es una Es un Es un castillo de arena ¿Para qué le pones armado un castillo de arena? Ya lo que necesito es un Bendito col Un colnillo No un castillo de arena Ok Le gusta Le gusta armar cosas Ni siquiera se pueden de actuar Pero nada Esto es algo muy raro Se arman bastantes cosas A ver Algo que corte Y la vuelvo Porque me están Ay a ver Tengo mi última opción Tengo mi última opción A ver Si no funciona De otra manera No hay ninguna garra Por ninguna parte Ninguna parte Ninguna parte Si no hay ninguna garra Por ninguna parte Y la única opción Es que vayamos para allá ¿Por qué no solto? A ver si investigo Es que Es que no sé por qué No hay una manera La verdad Es que no hay una manera De De encontrar lo que yo quiero Así que Resaltemos Esto se puede romper ¿No? Ahí está Se ha roto Se ha roto Amigo mío Amigo mío Esto es lo que se tenía que haber hecho Desde el inicio Bueno Ya lo hice Ya lo hice Y ahora cambiamos a él Para quedarme el fósil Porque él es el experto Se supone Es el paleontólogo Supongo Rompo esto Para comprobar Que no haya aquí Ningún hueso A ver Es que la verdad Es que necesito el hueso Urgentemente No sé Ya estoy armando algo Que no sé Que sea Se puede armar otra casita Es que le gusta armar casitas A este señor A ver Ahí está el hueso Bueno el fósil más bien Una garra retráctil De 15 centímetros Que corta como una cuchilla En el dedo central Claro, claro Es lo que necesitaba Y se pica el solito Ok Un tío Hizo una cinemática eso Ok No sé que sea todo eso Yo creo que voy a acabar Nada más esa misión Y ya Para acabar el video Porque sinceramente No le va mucho No le va mucho sentido A esta cosa Bueno No le va mucho sentido A hacer las misiones así De Ahí lo que hola Y llego Llegué Vámonos Ahora sí Ya tengo todo aquí listo Ya recogí todo esto Y ya nos podemos ir Chual Vámonos Bueno aquí ya no es necesario Que suba Necesario que suba Porque ya Ya desbloqué todo esto Nada más es cuestión De que desbloque lo de la garra Así que Eso sí se va a encargar El doctor Lo intento yo Cuidado Cuidado Esa cuerda está sujetando Lo que sería ¿Cómo se llama? Ahí lo tengo en la punta De la lengua Espera que me acuerde A ver Que no se rompe Que no se rompe Ya se rompió Equipo delicado Eso es Está sujetando Un montón de equipo delicado A ver A ver A ver A ver Perdón ¿Por qué no me dijiste eso primero? ¿Por qué no me dijiste eso primero? A ver ¿Por qué no me dijiste? No Ni siquiera le puedo pegar Encima Ahí sí Ahí sí Qué ilógico Qué ilógico A ver Tengo la ganas de pegarte Por haber dicho eso Que dijiste Ok Estaba sosteniendo equipo pesado Pues nada Vamos A la antigua Aquí hay un montón Aquí hay un montón De paleontología Y es que Oh my god ¿Cuánta gente Tiene aquí Trabajando para él Es que Esta cosa está enorme La verdad es que Esta misión está enorme Y grandísima No pues claro Ok Yo se lo arreglo Si quiere Ahora no se puede Porque hay una tele aquí Qué raro Una tele en medio del desierto Es bastante raro Que hay un ADN Se puede utilizar La K Veamos El objeto Filoso Como Corta este Follaje Del ego Suprime Es H Uh que bien Tengo un arma potente Bueno si No me interrumpe Esta cosa es un arma Muy potente A verla acá ¿Para qué ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? No sé por qué fue eso Lo agarré De repente Se me insultó Ok Me está diciendo Me está Me está llevando Una flechita Para acá Es como un ámbar La imagen de un ámbar A ver Ok Me falta en la rueda Que no sé Donde se encuentra La bendita rueda La voy a buscar Así que Nada Que no me fijé Que la había obtenido Aquí en el corte Así que Vamos a llevarla Y la ponemos Aquí Y ya está El vehículo Listo Ahora se parece A la imagen De las instrucciones ¿Verdad? Se dispara el radar Al suelo Y el hueso Devuelve la imagen Este nuevo programa Es increíble De los dos años Ni siquiera tendremos Que escapar Pues vaya gracia Chaval Qué potente es esto Qué potente es esto Esto me encanta Esto me encanta Mi juguetito aquí Destruyo mi propio Castillo de arena No sé por qué Lo destruí Pero lo destruyo No me sirve de nada Vamos Vamos Caballo Caballo Dios mío Eso está buenísimo La verdad que me encanta Pero debe haber algún lugar Donde lo tengo que llevar Supongo Sí Bueno Es como un saltarín Pero para romper huesos Quiero ver algo ¿No? ¿Por qué no te atreves a entrar? A ver tú A ver tú Si te atreves ¿Qué hay ahí? ¿Qué les hace temer? ¿Qué les hace temer? Por Dios Es una flecha Pues no sé Está gritando como Como nadie Y este señor también grita Qué lógico Bueno, creo que ella tendrá que saltar Porque salta muy bajito Ok Tampoco Ok Tampoco No se puede saltar por ahí Quién sabe por qué Pero quizás se puede investigar por acá Tampoco Menos Quizás Logro Subir No puedo Ok Creo que ya se terminó la misión No sé Ya se había terminado la misión Y se había cambiado ¿No? Algo tiene que ver allá Pero es que no sé Cómo saltar para allá A menos A menos De que No, pues no No, no No hay buena idea Quizás no se se descontrole Y no se puede soltar Pues deja de investigar Que si puede Bueno Creo que más o menos ya entendí Creo que tengo que llevar esta cosa para acá Y destruir esto Ah, amigo mío Eso tenía que hacer Bueno, es un raptor Con una guitarra eléctrica Qué raro Es que el juego está muy raro ¡Ay! Es el viejito del uno Estamos en Jurassic Park entonces Es el viejito que tiene su ámbar En su bastón Oye, qué bien Ok, eso no está bien Ok, eso está medio raro Creo que ya no tengo que utilizar Así que Creo que lo que tengo que hacer aquí es Sí, a esto Ok, esto sí es para el científico Porque yo La verdad No sé utilizar esto Bueno, a ese personaje Ahí no lo vas a utilizar Yo sí Ok, más o menos Es a armar todo esto Así que Tenemos que ponerlo Vamos a acabar en este episodio De esta misión Trampolines ¡Es un trampolín! Es para que salte Chobal, vámonos Estoy acá La apago, la apago No, bueno Creo que no se puede apagar Así que nada Aquí hay una hormiga De Lego Que es una termita O algo así Está muy rara la termita Te quiero pegar la termita No puedo apagar la termita Se veo los castillos de arena Que no sé por qué Los armaron en un comienzo Es la verdad Muy bien A ver Encuentro algo que sea Bueno El objetivo de entrar a la casa Así que veamos John Hammond Tengo una isla Una especie De reserva biológica Es espectacular No reparé en gastos Nuestras atracciones Volverán locos A los niños Si pudiera convencerlos De que avalaran Al parque Podría volver Al tajo ¿Qué clase de parque Es este? Uno hecho A su medida Puede ser un robot El mosquito Ok Veamos Así que ustedes Desentierran dinosaurios Pues Lo intentamos Nadie ve otro con su garra Al doctor Malcom Sufre de un deplorable Exceso de personalidad Para ser matemático Caos Soy un especialista En caos Ya lo noté Y él también Oye que bonito Se ve la isla Para ser de ego ¿No? De ego De ego Del ego Nivel completado Juego libre Desbloqueado Muy bien Pues en sí Hemos acabado la misión Con un poquito más de tiempo Lo que yo me esperaba Que iba a ser El episodio Pero bueno Bueno Obtuvimos bastantes moneditas Al parecer No fueron todas Porque no las quité todas Pero da igual Este es un tornillo De ego Super raro Bueno 100% Podría decirse Que obtuvimos De aquí Minik Minikid Es para crear Un dinosaurio ¿No? Ah muy bien Ya tenemos Desbloqueado A un tío Y también A otra tía Y también A Jobber Y también A Es que se me encanta Robert Muldoon Que no me acuerdo Muy bien De la película En donde salía Pero bueno Voluntaria Todos los voluntarios Aparecen ahí también O sea Nos tenemos Los bloqueos Para utilizarlos Como personaje Todo terreno De Jurassic Park Tenemos un vehículo No tenemos Varios vehículos Muy bien Muy bien A ver avancemos Esto A ver avanza rápido Porque te tardas mucho En mostrarnos los vehículos Y la verdad es que no tengo Tu tiempo Continuar con la historia Aceptar Ya lo salté Isla Isla Nubar Jurassic Park Pues la verdad es que Se ve hermosísimo Para tener gráficos De Lego ¿No? Bueno El parque Digo El ¿Cómo se puede decir? El ecosistema Los paisajes Podría decirse Cuando estamos en Jurassic Park No es Jurassic World No entiendo por qué Eso Pero bueno Da igual Voy a intentar Dejar guardada La partida Aquí en esta parte Para que ya podamos Continuar ahí Y sin ningún problema En el siguiente episodio Continuaremos Así que dejen Intentar guardar La partida Este es un mapa Este es un mapa Al parecer ¿Cómo me salgo De este botón? Ok Este es un mapa A ver Tenemos que guardar Aquí la parte Chal Dice No me puedo hacer Creer tan cerca De esta cosa De nada Pues me está sorprendiendo Esto Pues nada Pues yo creo que Aquí voy a terminar No sé si se puede Guardar o no Pero yo supongo Que voy a empezar Desde el otro Y nos vemos En el siguiente Gameplay Mucho igual Como esto se ve De Jurassic Bueno Si no me tapa Esa cosa De Jurassic Park Bueno Lo voy a terminar Mirando No sé ¿Dónde lo termino Mirando Lo termino Mirando Hacia acá Como un Todo un Verdadeo Verdadeo Cambio Como que cambio De Como cambio De visión Vamos a hacerlo Para acá Ya me Yo me las jugué Yo para la Miniatura Ya me las Estaré Liendo yo Estás para acá Estás para arriba Estás para soltar Da igual Da igual Yo aquí termino El episodio Nos vemos en el siguiente Episodio De Jurassic Park Bueno Jurassic World Y hasta luego Nos vemos en el siguiente Episodio Cha chao Hasta luego Y disfruté Nuestro día No lo olvides